Hemos encontrado que los dos grandes partidos van a estar compitiendo con listas internas. En el caso de Unión por Córdoba, el exgobernador, Juan Esquiariti, se va a enfrentar con el intendente San Francisco Martín Yarzora. Y en el caso del radicalismo, el actual diputado nacional, Oscar Aguat, va a confrontar con Rossi y con Abella. Son una buena medida para que los partidos diriman sus propias internas dentro de las primarias y luego la lista más votada pueda ser la que vaya a ser la lista oficial de cada partido. A menos de dos meses de las elecciones primarias abertas, simultáneas y obligatorias, ya comienza a calentarse el panorama político provincial. Habrá seis partidos, cinco alianzas y 16 candidatos. En el caso nuestro hemos medido a aquellos candidatos que hasta el jueves pasado estaban posturándose. Estamos viendo, encabezando la intención de voto de Juan Esquiariti con un 23%, seguido por Oscar Aguat con un 18% aproximadamente. Valdá, si el candidato del PRO, tiene 12.7, casi 13%. Y después lo sigue la ex esposa del gobernador, Olga Ruitor, con un 12% aproximadamente. Y Carolina Escoto con un 11%. Estos, Mario Eugenia, serían los que van a poder ingresar al Congreso Nacional, de acuerdo a la distribución DON, con respectivos diputados o representantes, de acuerdo a cómo se están dando. Lo importante es que los perdedores de las internas, mejor dicho, de las PASO, luego apoyen a la lista triunfadora, en el caso del radicalismo. Que hay una lista de Abella y otra de Rossi. Y la lista principal, la que seguramente va a ser la ganadora, va a ser la de Aguat. En el caso del justicialismo, la opción de Yai Lloras, seguramente él apunta a tener minoría dentro del partido. Y lo que se espera es que luego termine apoyando en la elección general a la lista de Esquiariti.